Muy buenas gente, yo soy Rubemot y bueno chicos, estamos aquí de vuelta en Pokémon Titan Nudlock Y bueno chicos, lo dejamos ya por aquí, estamos aquí, estamos a nada de empezar una nueva ruta, o eso supongo Creo que era el Monte Rock, o las Montañas Rock, algo así parecido, se me va a quedar en el micro ahora mismo Y me va a cagar en todo, pero bueno, antes de nada, que sí que me he dado cuenta que mucho me lo dijiste Y que dejé el repartir experiencias en Waddle, pero no, 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 o sea, me acordé después de grabar Cuando terminé justamente de grabar, dije, es verdad, o sea, se me olvidó Y digo, bueno, ahora voy y lo recojo antes de empezar el episodio y ya está, no pasa nada, es un momentito de nada Y cogemos el repartir experiencia y nos vamos directamente hacia nueva ruta, eh chicos, nueva ruta, a ver que me puede salir en esa nueva ruta Vámonos por aquí, ahí está, voy a intentar a ver si sube alguno de nivel, porque si son montañas Ahí, eh, iba a coger el repartir experiencia Hay montañeros, los montañeros siempre suelen llevar Geodude, llevan tipos de ese, o sea, cosas de ese tipo Y ahora me va a venir, eh, vamos a ver, Tediusa viene aquí y tiene recogida, que incluso me viene mejor Me viene mejor que nuestro compañero Magikar, la verdad, porque Magikar ahora mismo está acá, el nivel 14, pero solo tiene salpicadura Así que lo voy a dejar ahí, me voy a llevar a LevinLol y voy a coger el ítem de nuestro compañero Senwaddle Ahí está, ahí se lo voy a poner, eh, se voy a poner, a ver, a ver, a ver quién tengo por aquí Creo que se voy a poner a Spleyon o Orfeux Creo que se voy a poner a Spleyon, a ver si llega ya a prender algún, eh, alguno tipo agua, algún ataque tipo agua Solo tiene hidrochorro y ya sabéis que solo se moja y ya está O sea, pone el usuario se moja y ya está, chicos, y ya está Tiene picotazo, que no sé qué hace con picotazo, la verdad Pero creo que le voy a poner el ítem a nuestro compañero Spleyon, a ver si sube mínimo un nivel No pido más, solo pido que suba un maldito nivel Eh, para que, para que pueda prender algún ataque de tipo agua A ver si subiendo un nivel, si subiendo un nivel aprende ya pistola de agua, burbujas, algo así por el estilo No me hace falta más, voy a luchar, es más, voy a luchar ahora aquí un poquito Mientras que voy en la ruta, no creo, o sea, me van a salir Teddy Ursa y Clefairis Así que, un Clefairis no creo que me haga, no creo que tenga ningún problema en derrotar a un Clefairis A un Clefairis le debería haber hecho doble patada Eh, bueno, me hace doble ofretón, no creo que me quiten nada Vale, me quita dos PS por cada doble ofretón, como golpea dos veces Me quita cuatro, vale, doble patada, que es muy eficaz Ah, es tipo A de aquí, es tipo, tiene, consíguele ya el tipo A de aquí Guau, no lo sabía, eh No lo sabía que en este, que en esta hack había ya el tipo A Sé que había evoluciones, entonces Me lo estaba pensando, si había o no, pero Ya estoy viendo que sí Vale, espero que consiga, no consigue nada de la experiencia Pero bueno, voy a intentar luchar algo más Guau, aquí tiene pinta de haber un objeto, tío Aquí tiene pinta de haber un objeto Y mucha pinta de haberlo, eh No, no, no hay nada, en serio Qué coraje, de verdad Vale, ahí está otro Pokémon salvaje A ver si sube algún nivel Y bueno, vale, Teddy Ursa Vale, perfecto A este se debe utilizar doble patada Este sí es muy eficaz, ya lo estás viendo Y nada, conseguimos algo más de experiencia Este Teddy Ursa se va a tomar viento Y Rubén, vale, perfecto Y, uff, espero ya no sube de verdad En serio, vale Vamos con Golperroca, Pimpapú, Rey Utiliza Golperroca, Snubul Ah, es verdad, si Snubul es tipo Hada, tío O sea, no me he dado ni cuenta, pero bueno Otro, otro más salvaje Que es un Teddy Ursa, perfecto Prefiero el Teddy Ursa, la verdad Prefiero Teddy Ursa Se cae, se... O sea, puede... Mueren de un golpe De un doble patada de Rubén Mueren Oh, este no Este no, en serio Y el de antes era... Creo que era... Llanto falso Vale, perfecto Menos mal Me baja la defensa Vale, perfecto Me da igual Ahora voy con ataque rápido Con Asquas Bueno, da igual Y voy a ir con ataque rápido Pero bueno Asquas y muere este Teddy Ursa Vale, perfecto A ver si sube ya algún nivel Nivelito, nivelito No Todavía no quiere subir Malditos playos de nivel Vamos por aquí Otro Pokémensito Lo siento por esto Pero necesitaba levelear un poquito Sabéis que necesito levelear un poquito A los demás Pokémon Y... Y hoy es ese día Vale, vamos con doble patada Que Jigglypuff No... No tiene el tipo Hada Así que nada Ahora voy a ir con Asquas Va a ser mejor No me digas Que canto No Ya empezamos Vale Está dormido Me hace canto Vale, perfecto Voy a ir con... Voy a ir con doble patada Me da igual Vale, sigue dormido Vale, perfecto Sigo con canto Vale, perfecto Entonces ahora Espero que se... Vale, no Vale, creo que se... Nos dos se despierta En serio Vale, sigo con... Sigo con... No sigo con canto No sigo con nada Vale, se despierte Y ahora... Dale, perfecto Le damos Y este debería de morir Es Jigglypuff Dime que muere, muere, perfecto Y a ver cuánto Los dos de experiencia Los dos bastante experiencia No, no me da pena experiencia, tío No me dan experiencia Apenas, tío Increíble, increíble Último Pokémon Venga, anda Voy a ir contra el último Pokémon Antes de... De la nueva ruta Y... En la nueva ruta Podemos capturar, eh Podemos capturar Vale, un Clefairy Un Clefairy Que voy a ir con Asquash Ahí está Perfecto Va a subir antes de nivel Rubén Vale Va a subir antes de nivel Rubén Y lo estoy viendo Vale Sube de nivel Rubén Obviamente Sube de nivel Ahí está Y a ver si sube Splane también Dime que sí No, sube Splane de nivel Increíble, de verdad Pues nada Vamos por aquí Vale, Montañas Rock Montañas Rock Vale Voy a ver si Orfeux Llega a tener Látigo Zepa Que creo que sí Sí tiene Látigo Zepa Así que me viene bien Pero bueno Ahora estamos en nueva ruta Creo que tengo Pokéballs Dime que sí Creo que sí Si tengo suficientes Pokéballs Tengo 10 Pokéballs Así que nada Primer Pokémon de la ruta Que es Ni más Ni menos que un Geodude Vale, vale, vale Un Geodude Vale Me interesa ¿Por qué no? Es un Geodude, chicos O sea Un buen Pokémon, ¿eh? Porque ya sabéis O sea, no sé Obviamente lo leímos Al principio del juego Vale, se quema No, te quemes Captúrate, por favor Captúrate, por favor Captúrate, por favor Geodude Captúrate, Geodude Por favor No pido otra cosa Solo que te captures Por favor Uno Dos Tres Capturado Chicos Capturado Fácil, sencillo Para toda la familia Compañeros Fácil Muy fácil Este Geodude Ni siquiera Me ha atacado Chicos Increíble Ni siquiera me ha atacado Vale Voy a mirar el Botecito Un segundo Estoy un poquito resfriado Ya estoy escuchando Pero bueno No pasa nada A ver Se va a llamar Chema Se va a llamar Chema Lo voy a llamar Chema A ver, a ver, a ver A ver, a ver Chema se va a llamar Este Geodude Ahí está Perfecto Pues nada Está ahí Geodude Vale, se va a la caja de los RIP No puede ser tala de esa caja Vale Primer combate Uh Uh Primer combate Y sinceramente me da un poquito de miedo Porque no tengo nada interesante Que hacerle a A un Pokémon tipo Tipo De lo que ya sabéis De lo que acabo de decir Que llevo diciendo un rato De tipo Tierra Tipo roca Un Geodude Por ejemplo Porque si es un montañero Siempre suele tener algún tipo Ya lo O sea, ya lo estoy viendo Un Geodude Dios Ya lo estáis viendo Vale Vamos con Asquas Aunque tengo un poquito de miedo A ver lo que me puedo hacer Vamos con Asquas Lo quito bastante La verdad Bastante Oh, encima lo quemamos Perfecto Vale, chapote lodo Bien, bien Le quitamos vida Vale Y vamos con otra vez Con Asquas Vamos otra vez Con Asquas Aunque también le podría hacer Doble patada Pulimento Perfecto Eso sube la velocidad Y me da igual Porque te voy a ir Mira, ahora se quema Le quito bastante Voy a ir con ataque rápido Le golpeamos Y muera Aunque sea muy poco eficaz Perfecto A ver que me saca Como segundo Pokémon Que Vale Sube nivel Nivel 14 Y no aprende nada No aprende Machop Vale, machop Si me mola Machop Si me mola Voy a quitarle el ratón Me está molestando aquí el ratón Lo siento si lo habéis visto en batalla Pero es que me está molestando Estaba aquí al lado Y me está molestando Bueno Vamos a ello Vale, más Uh, ni la mitad Vale, punta pie Cuidado a ver cuánto me quita Punta pie Vale, me quita bastante más De lo que creía Pero está a nivel 15 Y es normal Vale, golpe karate A ver cuánto me quita Cuidado Vale, ataque rápido Y machop Debería de morir Y muere Muere Vale, pues nada Bastante 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 Jodido, eh Voy a cambiar Eso Voy a cambiar Voy a ir Cubón Esplayon A ver si coge algo más de nivel Vamos a ir por aquí Ya estoy viendo que ha salido ahí la pokeball What Uh, ¿esto qué es? Ah, mira Una roca gigante corta el paso Sin más Pues nada Vale, a ver qué más me podría haber salido Aparte de Oh, un Scraggy Un Scraggy, tío Molaría un Scraggy también, eh Molaría un Scraggy Más que un Geodun La verdad Vale, tiene Vale, por aquí es el Trepa Roca Desde siempre Y... Voy a ir a curar, chicos Voy a tener que ir a curar Lo siento, pero voy a tener que ir a curar Porque el Pokémon fuerte que tenemos ahora mismo Que es Killah Está muy, muy tocado Así que voy a tener que ir a curar Así que, bueno No pasa nada Tampoco va a pasar nada por curar una vez Así, así Pin, pam, pum Vale, vale A ver que... Bueno, aquí no puedo Oh Un Fampi, tío Un Fampi, tío Prefiero un Fampi Que un Tedius Hablando de Tediusa Voy a ver si he recogido algo Vale, ha recogido algo Vale Lo recogemos A ver qué puede ser Ítem quitar Cuerda oída Bueno Me puede servir Me puede servir En un futuro me puede servir Pero bueno Se puede también coger pociones La verdad Se puede coger también alguna que otra poción Yo solo digo eso Yo solo digo que también se puede coger pociones Yo lo dejo caer Lo dejo caer Y a ver si me escucha ese Tediusa Vale A ver si me escucha un poquito Así, pin, pam, pin Yo no veo más No veo más Vale, voy a ir a curar Voy a ir a curar Tenemos que curar Es que lo malo de esto, tío De este emulador, entre comillas Bueno, es un emulador Pero Que lo malo es que no tiene un botón El cual puedes ir rápido Porque encima no hay ni opciones O sea No hay una opción que te diga Que puedes utilizarlo, ¿sabes? Entonces Es un poquito molesto, sinceramente Pues nada Vamos para arriba A ver si vamos ya Vamos más rápido, por favor Eres muy lento, compañero ¡Compañero! Venga, va Vamos a ver qué nos toca hoy La verdad es Tengo muchas, muchas ganas De grabar esta serie, chicos O sea, estoy encantadísimo Con esta serie Estoy muy, muy ilusionado La verdad, sinceramente Y... Y me mola, me mola Me mola mucho esta serie Porque quiero ver Cuando vienen la... Cuando vienen ya Las mega evoluciones La verdad Porque en un juego de GBA O sea Es muy bueno O sea Tiene pinta de que entonces Es muy bueno el hack Sinceramente Vale Vamos por aquí Y vale Ya hemos llegado Ya hemos llegado Tranquilidad Ya hemos llegado Y nada Vamos a seguir Es más Voy a cambiar Y voy a poner a Rubén El primero Es el que más confianza me da Sinceramente ¿Qué queréis que os diga? Es el que más confianza me da Ahora mismo Y nada Vale Ahí se ven Diglets Si os fijáis en la esquina De la izquierda arriba Se ven Diglets Así que mucho cuidado Vale Con el aire Que puros Por fin Aquí mis pájaros son más fuertes Vale Son pájaros Son tipo pájaro Bueno Tipo pájaro Vale Tipo volador Perdón Pero tiene un ¿Qué? Un Doduo Malditos Doduos Tío Malditos Doduos Vale He hecho ataque rápido Cuando no quería hacer ataque rápido Vale Voy a hacer gruñido Que me baja el ataque Así que no voy a ir con ataque rápido Y voy a ir con Ascua Pues Vale Ataque rápido Ahora me ataque con ataque rápido Y vamos con Ascua A ver qué tal Dime que lo mata Un PS Ataque rápido Y nada Muerto Doduo Perfecto No sé si recordáis A Doduo Pokémon Platino Random Lock No sé No sé Lo dejo Caer Y me destrozo la serie Yo lo dejo caer Yo lo dejo caer Vale Aquí hay un Tiglet Tiglet Ah Para Mira, mira, mira Para quitar el paso Vale, vale Digo ya está Ya está A tomar viento A tomar viento Quilaba Es que lo estaba viendo Sinceramente estaba diciendo Ya está A tomar viento Quilaba Pero no, pero no Me he quitado las piedras Del medio Vale, perfecto Qué guay O sea Me mola mucho Ese tipo de cosas Un extraño Por los agudos De las montañas Vamos con el montañero Mucho cuidado Con este montañero Los montañeros Son los que más miedo Me dan ahora mismo Porque tienen De este tipo O un cráneos Tío Uff No me mola nada Vamos con Ascua No le quito Bueno, le quito muy poco Y a ver qué me hace Vale, me hace persecución Me voy con doble patada A ver qué tal Vale, si es muy eficaz Deben, por Dios Deben, se ha venido Con doble patada Por Dios Madre mía Madre mía Madre mía Me acabo de acordar La verdad Bueno, a ver El pleno debe de subir No, no sube Vale Un Sheldon Sheldon Vale, voy a seguir Y voy a seguir Con doble patada Voy a seguir con doble patada Y lo mato De un golpe Y ya está Y a tomar bien Todo Sheldon también Pues perfecto Perfecto O sea Perfecto La verdad Me ha venido muy bien Ese doble patada La verdad Vale, espera El 15 Pistola de agua No, tío Lo estoy subiendo a nivel Solamente para que me aprenda La pistola de agua Y no me la quiera aprender Voy a ir por abajo Que hay una Pokéball Que es un calcio Tío Debería ser una poción Un momentito A ver los Pokémon Vale Aleminol Ya ha recogido otro ítem Tío Madre mía Aleminol Nunca va a evolucionar Porque me Tiene recogida Y si lo evolucione Si lo evolucione Se le puede quitar recogida Madre mía El dios Aleminol El maldito dios Madre mía Que tiene recogida Y me coge una super poción Increíble De verdad O sea Vale Cueva Cueva Que podemos capturar Vale Cueva rock Uh, esta mancha Que es Oh Wow Vale Primer Pokémon de la cueva Que es ni más ni menos Que un Jedi Vale Geodude ya lo tenemos En el equipo Así que Geodude no lo vamos a capturar Obviamente Y vamos a ver Que más Nos puede salir En la cueva A ver que más Nos puede salir Vale Una Pokéball Voy a cogerla Que es una super ball Me viene de lujo Ahora mismo Por si Me quedo sin balls Y nada Vamos A ver Que me puede salir En la En la cuevesita Por favor Si me sale un Pokémon Obviamente Si no me sale Pues Va a ser muy difícil Que pueda capturar Vale O sea Si no Tío Lo estoy diciendo En serio Quiero que me salga Un Pokémon Please Vale Encima nos metemos Ahora en un Maldito evento Bueno No pasa nada Los temblores Que son cada vez Más fuertes Vale Por aquí no Vale Vale Perfecto Primer Pokémon De la cueva Que es Ni más Ni menos Que un Aaron Que un Aaron Vale Un Aaron Es muy bueno Un Aaron Es muy Muy bueno Voy a ir con Ascuas Voy a ir con Ascuas Perfecto Golpe cabeza A ver cuanto me quita Vale Voy a ir con una Super ball Voy a ir con una Super ball Espero que se capture Uno Dos Tres Aaron capturado Aaron me mola Mucho Aaron mola Mucho Vale 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 Aaron mola Muchisimo Vale Si Voy a ponerle un mote Un segundito Voy a dejar Que eso siga Vale Perfecto A ver A ver A ver A ver Voy a mirar Un mote Por aquí Y Y Se va a llamar Noivi Se va a llamar Este Aaron Noivi Se va a llamar Noivi Venga Vamos a ir Pim pam pum Perfecto Se llama el nombre De Noivi Perfecto Y Pues nada Aquí hay un evento Y sinceramente Me da miedo Porque tengo que Cargar a Rubén A mitad de vida Es más Voy a hacer una cosa Un poquito trampa Voy a meterme En un combate Vale Contra un Yul Voy a utilizar Una pocióncita Porque lo necesito Ahora mismo Voy a cambiar Voy a ir Con Splayon Con Splayon Al penal Creo que lo meta En combate Ya que no tiene Ningún ataque Esta Para favor Oh Magnitud Nueve No Splayon Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta 6 PS No se que he hecho Ahí No se que maldito He hecho Ahí Menos mal Vale Necesito ir a curar Necesito ir a curar Osea Es que necesito Ir a curar Necesito Madre mía O meterme En un combate De estos De aquí Va a ser mejor Meterme en un combate De estos Splayon No lo voy a utilizar Pero voy a utilizar Caraguris Vale Si lo pongo ahí Mejor la verdad Osea Madre mía Cambiar Ahí Caraguris A ver que me puede salir aquí En la En la hierbesita Y a ver si podemos utilizar Una super poción Oh tío Darumaka En serio Tío Me están saliendo Los peores Pokémon que pueden salirme Sinceramente Sinceramente Y desde Desde el dolor De mi corazón La verdad Que hay que decirlo todo Oh Solo tengo super poción Pero me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la tengo que jugar Se la damos A Rubén Es que no se si Vale Es que calcinación Cuidado A ver cuanto nos quita Vale Nos quita nada No logras No me digas No tío No Escapamos Vale Decidme en comentarios Vale Porque lo necesito Sinceramente Si puedo curar Fuera de combate Creo que no Osea Yo en las reglas del Nudlock Que yo sepa No puedo curar Fuera de combate Pero si vosotros preferís Que cure fuera de combate A mi me da igual Pero yo No se Como vosotros queráis Vale Así no pierdo mucho el tiempo Pero bueno Como vosotros queráis Pero son las reglas del Nudlock También Osea Es que son también las reglas del Nudlock Vale Vamos a ir con el evento Y vamos a ver que pasa Este Diglet Ha perdido su familia Alguien con muy malas intenciones Quiso causarles daño El ser humano Ha sido un virus Para todos los Pokémon Desde el principio De los tiempos Como vamos a respetarnos Entre nosotros Si no somos capaces De respetar A estas nobles criaturas Me llamo Estia Soy un asedor de Dish Labor muy poco valorada En estos tiempos que corren Deberíamos aprender De los Pokémon Para hacer de este mundo Un lugar más bonito Y armonioso Si tan solo siguiéramos Los predeceptos De Arceus De que lado estás tú Demuéstrame Que tienes un corazón noble Y encuentre a la familia De este Diglet Sanaré tu equipo Con mis poderes He utilizado una super poción Para tontería Para nada Voy a sacar aquí Miniatura Miniaturas Cracks Cracks Miniaturas Spoiler De la miniatura Vale Voy a ir Supongo que tendría que seguir Con la cueva Voy a seguir un poquitín más Oh una Pokéball Vale Vale Oh super poción Vale Vale No sé si lo estáis viendo Estoy viendo ahí a alguien Vale Bueno así Vale 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 Es por ahí Es por aquí Vale Estamos por ahí Es por aquí O sea Tiene mucha pinta De que es por aquí Vale Montaña roca Así que nada Vamos a dejar por aquí El episodio Voy a ir abajo O si voy a ir abajo Antes de nada Y voy a dejar el episodio Por aquí Bueno voy a unir De este Pokémon O un Sandriu Vale un Sandriu Prefiero un Geodun Prefiero un Un aro La verdad Ante que un Sandriu Pero bueno Me ha salido un Sandriu No puedo capturarlo Así que nada Lo dejo ahí Voy a ir a la izquierda A ver si hay alguna Pokéball Oh Pokéball que es Ay Dios mío Vale voy a dejar el episodio Por aquí Voy a ver Antes de la Teddyursa No ha cogido nada Así que nada Voy a dejar el episodio Por aquí chicos Espero que os haya gustado Este episodio Espero que dejéis vuestro like Espero que también Me dejéis comentarios Que os parece eso De utilizar super pociones O pociones fuera de combate Pero Sinceramente Si son reglas del Nudlog Y lo veis mal Pues nada Olvidad eso Y nada chicos Espero que os haya encantado Este episodio Espero que dejéis vuestro like Espero que dejéis vuestro comentario Para saber el mote Que se llevará El siguiente Pokémon Ya sabéis Lo de los motes Mucho me lo decís Mucho me decís Siempre Ponle mi nombre A un Pokémon Y todavía no os enteráis De que Pongo los motes Y me comentéis algo Sobre la serie Así que nada chicos Espero que os haya encantado Este episodio Espero que os haya gustado Dejéis vuestro like Dejéis vuestro comentario Aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!